3, 2, 1. Para cuando vas a practicar con algún oráculo, para cuando vas a meditar, pero para hacer una meditación de regresión, para cualquier hechizo, para cualquier ritual, este te va a funcionar que se llama círculo cerrado, círculo abierto. No vas a necesitar tu varita mágica, si todavía no tienes tu varita mágica, con una varita de incienso de sándalo es más que suficiente, o hasta tu mismo dedito, pero yo sí prefiero que haya energía positiva, así que consigue una varita de incienso de sándalo, que además es la que vas a ocupar el miércoles en la noche para tu nudo de bruja. Y obviamente, si ya tienes tu varita mágica, intencionada, bueno, pues qué maravilla, ya que es con eso. También te voy a enseñar una clase rapidita para que sepas intencionar todo, absolutamente todo, cuando yo te diga intenciona el agua, intenciona el baño, intenciona la veladora, intenciona la hierba, intenciona la canela, ya lo vas a saber hacer. Recuerda que este video completito está en YouTube, así que vente para acá, aquí te espero. Bella Witch, nueve minutos en el paraíso, círculo cerrado, círculo abierto y aprende a intencionar correctamente. ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡Vámonos para YouTube! ¡Vente! ¡Ah, muy bien! ¡Ya estás aquí en YouTube! ¡Hola, qué tal, mis amores! Hace un ratito que no hacía video largo y solito para YouTube. ¡Ay, mana, traigo un gallo aquí! Y, mis amores, ¿listas? Ahora sí, recuerden, este próximo miércoles en la noche, antes de irnos a jetear, vamos a hacer nuestro ritual de nudo de bruja. El ritual completo está aquí en mi YouTube, se llama Ritual Completo de Nudo de Bruja. Pero tienen muchas dudas en varias cosas que en este video te lo voy a aclarar. Si no has hecho tu sal de negra, de negra, ¿eh? ¡Ah! Tu sal, tu sal de negra, manita. ¡Azúcar! ¡No! ¡No! ¡Tu sal negra! ¡Ando muy desmadrosa hoy! Ya viene la luna llena, manas. Entonces, agarren la onda que ando muy contentita, muy felicita, porque una bruja con luna llena... ¡Uh, uh, uh! ¿Ok? Bueno, este, si no tienes tu sal negra o sal de bruja que ya tenías que haberla tenido, manita. Bruja canija, haz tu sal. Este, no te preocupes, para el día del hechizo puedes ocupar, bueno, para el día del ritual del nudo de bruja, vas a poder ocupar sal de grano, mi vida. ¿Ok? No la sal de mesa, la finita, no, la gruesa corazón. ¿Ok? Con eso es más que suficiente. Con eso vas a poder poner tu nudito ahí en tu salecita de grano. ¿Ok? Bueno, váyanse a ver el video. Cuando digo que la primera parte del ritual es adentro y hay que hacerlo con círculo cerrado, es lo siguiente. Te vas a sentar muy relajadita, no en el piso, ya saben, mis amores, en una mesa de madera o de piedra. Si no tienen mesa de madera o de piedra en el comedor o donde ustedes trabajen o no tienen todavía mesa de bruja y su mesa es de cristal, le tienen que poner un tapetito oscuro donde no se reflejen. ¿Ok? Bueno, vean el video completo de nudo de bruja y ya les digo cómo vamos a poner nuestros cuatro elementos dentro de nuestra casa y con nuestra varita mágica o su varita de incienso, como les acabo de decir hace un ratito, se me concentran todo al centro, ya saben, bien posicionadas hacia el norte. Agarren su celular, manitas chulas, y pues, espérense tantito. ¡Hola, mi perro! ¡Jijo, cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Traigo el perro que está aquí, que creo que quiere entrar! Pero lo dejo aquí porque si no me brinca y me brinca y me brinca. Pero bueno, espérenme, déjenme, lo dejo entrar. Ya, ya anda aquí conmigo. Le gusta estar con su madre bruja. Bueno, ya que tienen su mesa de bruja y a todo su altar bien hechecito, vean el video. Ahí viene lo del círculo cerrado. Les recuerdo, este hechizo o ritual o protección, como ustedes lo quieran llamar, les va a servir para todos. No nada más para el nudo de bruja, sino para todos sus hechizos. ¿Ok? Vamos para allá. Bueno, no vamos para allá. ¡Vamos a hacerlo! ¡Ja, ja, ja! Recuerda que lo más importante es que debes de estar tranquilita, concentrada, solita. Si no estás solita, pedirles de favor que no te estén joringando y que te permitan hacer tu ritual lo más relajada y lo más tranquila posible. Feliz, con una vibración bien alta, mamacita linda. Si andas bajona, no lo hagas. Si andas triste, no lo hagas. ¿Ok? No importa que estemos en capa roja, no importa, porque nos vamos a proteger, pero sí importa que tu energía esté fuu, 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 fuu. Como cuando éramos jóvenes y nos íbamos a la aftermana. ¡Hasta arriba! ¡Pum, pum! ¿Ok? ¡Hasta arribota! Ya que tenemos la energía bonita, tranquila, solas, preparadas ya a nuestro altar, Ahora sí, cerramos nuestros ojos y nos vamos a concentrar en una luz blanca, que todavía no me sale la luz blanca, bruja. Mana, la luz que te salga, ¿ok? A muchas me están diciendo que le está saliendo luz púrpura, luz azul. Es normal, la luz púrpura es como la primera luz que te aparece cuando eres una bruja y empiezas a meditar, porque la luz púrpura significa, o luz violeta significa transmutación. Quiere decir que estás haciendo tu cambio para un mundo mágico. Así que no te espantes del color que te salga, pero intentemos que sea blanca, ¿ok? Nos ponemos enfrente nuestra varita o nuestra varita de incienso. Este es nuestro punto, ¿ok? Recuerda que ya estás sentadita mirando al norte, mi amor, ¿eh? Bien importante. Recuerda que las brujas caminábamos hacia el norte porque nos guiábamos por la luz de la luna. Por eso se nos quedó la maña de siempre posicionarnos hacia el norte cuando hacemos nuestros rituales y nuestros hechizos, ¿sale? Y además de que es mucho más poderoso porque nos guiamos por los cuatro puntos cardinales. Y recuerda que esta noche vamos a abrir un portal. Así que el día de mañana, o sea, vamos a hacer de cuenta que ya es el día del hechizo, ¿va? El día del ritual del nudo de bruja. Entonces, el miércoles en la noche estás abriendo un portal, mi vida, porque estás invocando a los cuatro puntos cardinales. Al otro día, jueves, tienes que cerrar tus portales con tu agua con vinagre, como ya te enseñé. Ahí está el video. No me salgan con que no está, manas, ¿eh? Órales. Seguimos. Entonces, nos ponemos relajaditas y imaginamos nuestra luz aquí, en la punta de nuestra varita mágica. Y decimos, círculo cerrado. No lo voy a cerrar, manitas, porque si no me cierro el círculo, ¿no? Pero círculo cerrado. Y empezamos a girar con esa lucecita que tú te imaginaste del lado de las manecillas del reloj. ¿Cómo va el reloj, mi amor? Toda, 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 toda. Vas a cubrir tu mesa de bruja donde está tu ritual, donde está tu vasito de agua, donde está tu incienso, donde está tu nudito de bruja. Todo eso lo vas a cubrir con una lucecita que te va a girar, te va a girar, que te va a girar, te va a girar, te va a girar. Y ¡pum! Tiene que llegar exactamente otra vez aquí, ¿ok? Y esa misma lucecita, imagina una cúpula que va bajando de luz. Vas a decir, ¡ah, no chingues, bruja! Sí, güey, sí puedes, sí puedes. Todas podemos hacerlo. Así que, concéntrate e imagínate la luz, ¿sale? Entonces, ya te imaginas como la cúpulita, así que va bajando. Que te cubre, güey. Haz de cuenta que es una cascada, así, de luz. Pues, ya que los... y hasta que te salga, güey, no importa la luz que te imagines. Si es blanca, pues ya es que ya estás acá, ¿no? Pero si no, con la luz que te salga, el color que te salga, menos negra manita chula, ¿eh? No empieces, no empieces de proactiva ahí a invocar cosas. ¿Sale, mi amor? Bueno, entonces, ya que tienes tu cúpulita, ya estás protegida, ahora sí, reájate las manitas. A intencionar. Vámonos, 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 vámonos. ¿Cómo voy a intencionar? Miren, me traje mi cargador. Esto aplica para todo, mi amor, ¿ok? Para tu agua, este, cuando no tienes agua lunar y te digo intención el agua. Para tus baños, cuando te digo intención a tus baños, tu canela, intención a tu laurel, intención a tu incienso, intención a tu salvia, intención a tu azúcar con canela, intención a tu canela que vas a soplar. Esto aplica para todos, así se intenciona. Ya estás adentro de tu cúpulita, ¿ok? Cierras nuevamente, todo es con ojito cerrado. Yo soy muy escandaloso y yo lo hago con la voz muy fuerte. Pero hay brujas que son de susurro, que les gusta susurrarle a las cosas. Y también es como más personal. A mí cuando intenciono, sí, no lo ando gritando, así como pinche loca como ahorita. Porque imagínate a las 10 de la noche haciendo mi ritual de nudo de bruja. Y yo, no, no, pues la gente va a salir, órale, mana, ¿no? Ya no las queman, pero seguro a mí sí me andan quemando por gritona. Bueno, otra cosa, mi amor, te me sientas derechita y no dobles las piernas. Porque si tú cruzas las piernas, estás cruzando tu energía. Así tus piernitas, ¿eh? No me cruces las piernitas, los pedecitos, ¿sale? Agarras tú, este, lo que vayas a intencionar. En este caso vamos a intencionar el nudo de bruja. Pero aplica para todo, repito, mi vida, por favor. Aplica para todo. Agua, canela, jabones, azúcar, champús, topa todo. Todo maquillaje, para todo, mi amor, inciensos, ¿ok? Y dices, tu intención, este, te pido humildemente, siempre se pide humildemente que lo que hoy voy a pedir se conceda siempre. Todo para bien, nada para mal. Acuérdense que ese es nuestro dicho así. Todo para bien, nada para mal. Todo lo que voy a pedir en este momento, hecho está. Y entonces, ya te dije que tengas tu hechizo listo. Cuando tú vas a intencionar algo es, yo, esta agua bendita me da, me da, acuérdate que siempre dilo como que ya pasó, güey. Ya pasó, ya en presente, ¿ok? Esta agua bendita me da energía, me da salud, me da fuerza, me da dinero. Esta sal de manos me da, me llena las manos de billetes a Paul Mayor. Pero debes de ser bien específica cuando intencionas, que la intención sea fuerte, que la intención sea clara, ¿ok? Porque tú puedes decir, por ejemplo, quiero dinero. O sea, intenciono esta canela bendita porque voy a tener dinero. ¿Ok? ¿No? Y mañana en la calle te encontraste 20 pesos. Güey, el hechizo ya funcionó. Entonces, tienes que ser bien clara, mi amor. Por eso les digo que apunten su intención. Su intención es lo que le van a pedir a esa cosa, al agua, a la veladora, al incienso, a laurel, a la canela, al baño. Eso, eso es la intención. Lo que le vas a pedir, lo que le vas a decir que ya se logró. Esa es tu intención. Es un hechizo de, es un hechizo de intención. ¿Ok? Entonces, es bien importante, mi vida, que lo apuntes. Para que no pidas pendejadas, manta. Porque luego en la emoción o en los nervios del... Ahí anda uno y dice, quiero dinero, quiero salud, quiero amor. Y pues sí, güey, quieres amor. Y todo en la ruta 6 del microbus anda atrás de ti. No, mana. Y se especifica. Quiero un hombre trabajador. Aunque suene así como... Ah, sí, güey, así pídelo. Quiero un hombre trabajador, honrado, limpio, alto, guapo, peludo. Tú te echale, mana. ¿Pues qué? Es tu intención. ¿A qué? O quiero dinero. No. Quiero, este... Tener la cantidad de dinero para vivir desahogadamente. Para comprarle las medicinas a mi madre y no pasar hambre. O sea, sé especifica. Quiero 10 millones de... Tú pídelos, manita. Tú... Pues es que es lo mismo pedir quiero dinero a decir quiero un chingo de dinero. ¿Verdad? Te gastas la misma energía, mi amor. Entonces, esa es la intención. Si tú vas a intencionar un agua de luna, ¿no? Por ejemplo, la que vamos a hacer mañana, les voy a hacer el video para el agua de luna llena. Pues la vas... ¿Qué te va a dar la luna llena? Poder. Fuerza. Entonces, ¿qué vas a decir? Agua bendita. Dame todo el poder, la energía, la fuerza que necesito para sacar a mis hijos adelante. Para terminar mi carrera. Para encontrar el trabajo de mis sueños. O sea, así. Así, güey. Eso es la intención, mi amor. Y así se intenciona todo. Y eso es tu hechizo de intención. ¿Ok? Cuando yo te digo, intencionas el agua. Ya sabes. Intención a la canela. Ya sabes lo que vas a decir. Así, mi vida. ¿Ok? Entonces, así vamos a intencionar. Le vas a decir al nudito, con amor. No me le hables feo ni tosco. Yo porque soy como del norte y soy chinamba, pero con amor. ¿Ok? Nudo bendito. Me vas a proteger, a cuidar, a dar fuerza, a dar ímpetu, a dar energía. Soy poderosa. Soy fabulosa. Eso sí. Pídelo. Acuérdate que ya les dije que no son reyes magos. Pero sí pídele con ganas y con fe. Y tú y yo vamos a ser uno mismo. Y me vas a proteger. Me vas a alejar a todo. Eso sí. Se van a ir muchas personas que a lo mejor te va a doler. Pero, mi amor, no los necesitabas en tu vida. Así que no pasa nada. Entonces, así me vas a intencionar el nudito. Y cuando yo te diga, ¿vas a intencionar algo? Ahora ya sabes, mana, cómo se intenciona. ¿Ok? Terminamos de intencionar nuestro nudito. Pediste poder, energía. Te vas a empoderar. Vas a ser esa vieja que quereres, pero que ahí estás de pendeja y no sacas. Vas a sacar el fuamana. Ya terminamos. Vamos al ritual de afuera. Allá aprendiste a intencionar. ¿Ok? Vángase me chingona, mi amor. Y usted es chingona. Nada más que de repente se le olvida. Pero aquí estoy yo para recordárselo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya que intencionamos nuestro nudito, ahora vamos a abrir el círculo. Esto se hace igual para cualquier rechizo, cualquier ritual, mi vida. Cuando terminas de intencionar tu baño, cuando terminas de intencionar tu veladora, terminas de intencionar tu hechizo que hiciste alguno con algunas plantas, con algunas flores, con algunas velas. Igual, terminaste de hacer tu intención de poder, tu hechizo de poder. Vamos a abrir el círculo, porque ya les expliqué en el otro video que si te sales en la pendeja, pues te puedes marear, te pueden meter un espíritu chocarrero a muchas y les da vómito, cosas así, porque tú estás protegidita en tu cupulita. Finalmente estás invocando, mi amor. Entonces, los buenos y los malos están así como, alguien está haciendo un hechizo. Yo lo, yo quiero, yo quiero. Entonces, están seres buenos y están seres malos, porque por todos lados andan, mi vida, recuérdalo. Entonces, te puede ahí como que cruzar uno canijillo que no sea tan bueno como los que nosotras queremos invocar, ¿ok? Entonces, no te me vayas a parar, que te estás haciendo pipí, pues en chingas es el círculo abierto, man, y te vas a hacer pipí. El celular, recuerdenme, mis amores, si vamos a hacer un hechizo, los celulares se apagan, ¿ok? O se ponen en modo avión. Por favor, respeten su hechizo, respeten su magia para que le echen poder. Entre más fuerza tenga tu hechizo, entre más te la creas, güey, entre más fe le eches, más rápido se va a cumplir. Recuerda que la bruja se va volviendo poderosa conforme va teniendo más fuerza al pedir las intenciones. Entre más fuerza le da su intención, entre más poder y entre más energía. Por eso hay que meditar mis vidas, para ser poderosas. Cuando yo te pones chinita, cuando estás haciendo un hechizo, es que yo traes el power. Miren, miren, les estoy explicando y ya se me pararon los pelitos. Porque yo luego, luego empiezo, man, con el poder, el poder. ¿Ok? Entonces, ya que ya terminaste de intencionar, ya viste cómo, chingón y con fe. Con mucha fe, mi amor, y sin groserías, acuérdense. Yo soy bien mal hablada, pero ese día no digo ni una grosería, marito. Nada, nada, mi boca es santa ese día, santa y pura. Y no alcohol tampoco, ¿ok? Bueno, el día del hechizo nomás. Ni cuando hagan sus hechizos, mi vida. Nunca lo hagan pedazos, porque luego anda uno calabaceándole, pidiendo cada pendejada, mana, pero bueno. ¿Ven por qué se las dice en YouTube? Porque me voy larga. Ok, nos sentamos, nos volvemos a relajar. Recuerda, siempre tres aspiraciones, tres inhalaciones, tres exhalaciones. Una, dos, tres. Relájate, mi amor, relájate. El día del nudo es para que te llenes. Está la luna llena y es una luna de hielo. Y tú vas después de aquí, mana. Nadie te va a parar. Nos relajamos, ya que otra vez estamos en el modo zen. En el mismo punto donde cerramos nuestra cúpulita de luz, ahí volvemos a encontrar esta luz. Puede ser con tu mano izquierda, puedes cerrar con la mano derecha, puedes abrir con la mano izquierda. No hay problema. Ahí no hay problema. Agarras ahí, vuelves a agarrar y dices, círculo abierto. Te imaginas tu luz con tu incienso, con tu varita mágica y empiezas a ver cómo esa luz se va subiendo, se va subiendo. Lo tienes que hacer, güey. Así que empiezo a la practicar. Y sí te va a salir. A todas nos sale. Bueno, a todas las dudas. Y ya empiezas a abrir la cúpula, empiezas a abrir la cúpula y vas a ver cómo se recoge, se recoge, se recoge, se recoge. Como con la cenicienta, mana, con el vestido de la cenicienta. Ya sabes cómo se caía así la luz, así se veía. Y luego cuando ya valió quesadilla, güey, que se le dio las doce de la noche a la vieja y tenía que regresar. Y el vestido se vuelve a subir. Así, güey. Así. Así vuelves a decir, llegas hasta acá. No lo hago, porque acuérdense que no. Llegas hasta acá, le digo que no importa, hermano. Y dices, círculo abierto. Hecho está. Listo, mi amor. Vámonos. Y vámonos para afuera. O para donde tú vas a poner tu nudo. No tiene que ser exterior, mi vida. ¿Ok? Puede ser en donde esté la, en un pedacito de, donde le dé, en la ventana, en la cocina, donde le dé la luna. ¿Sale? O te subes 10, este, 15, 20 minutos, como se los dije en el de nudo de bruja. Te subes a la azotea. Qué chingos, mana, que sepan que eres bruja. En el que se metan contigo, porque le están desconvirtiendo en sapo al perro. Ah, ni siquiera, no, al perrito no. ¿Ok? Y eso es todo, mis amores. Ahora sí, ya aprendieron a cerrar y abrir círculos y a intencionar. ¡Pin chingón! Como doña Bella Witch. Pónganse al tiro, vean los videos, estudien y sobre todo, mis amores, mediten, mediten. Esta loca llena de energía, lo único que la calma y lo único que la hace es la meditación. Es una maravilla. Desde que llegó la meditación a mi vida, he dejado los chochos. Porque déjenme decirles que yo tengo, tengo SPM, que es síndrome premenstrual. Entonces necesito de repente tomar un chocho porque yo soy de las de que te voy a matar. Así, ¿no? Casi, casi. Y desde que medito, dejé los medicamentos para la neurosis. Así que mediten, que sí funciona. ¿Ok? Espero ahora sí les quede bien clarito, mis amores. Y recuerda, tranquilitas para ese día, vibramos alto, su energía bien bonita y nunca lo olvides. Que alguien que no tiene magia, no te diga qué hacer con la tuya. ¡Adiós!